¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Yocan, ¿por qué me desatas? Te estoy preguntando algo, Yocan. ¡Desátame también! ¿Por qué a mí no? Ahora a ella. Hassan, ya cálmate. Te está esperando. Ya deja de decir tonterías y camina ahora. Yocan. Me mentiste. Por poco te creo que estabas arrepentido. ¡Por fin me revelaste quién eres! ¡Hassan! ¡Pero tú eres igual que los otros! ¡Y los van a atrapar! Yocan, no deberías dejarla sola. ¿Quién diablos eres? ¿Quién te crees? ¿Te crees indispensable? ¿Te crees? Yo le dije mis condiciones desde el principio. Mi condición era que no la lastimaran. ¿Qué te pasa? ¡Tú no piensas! Tú obedeces. Te queda clara tu posición. Así está mejor. No seré responsable de la muerte de alguien. Creo que aún no te has dado cuenta del asunto en el que te has metido. ¿No? Sí, lo sé. Hace esto a su modo y le funciona. Pero yo no soy así porque yo pienso y no me voy a callar. ¡Hassan! Dices que te debo disparar. ¿Estás seguro, Hassan? Es tu turno de elegir. Prefiero que me maten aquí que herir a una inocente. Así que dispara ya. Esa será tu respuesta. Si así lo quieres... ¡Espere, por favor! ¡Quítate! Muchacho, ¿has visto a Hassan o a Yogan? ¿Quién es usted y por qué los conoce? Soy la madre de Hassan. ¿Está aquí? No tengo idea de dónde están. Bueno, quizá alguien aquí dentro sepa dónde están. Espere aquí. Le preguntaré al señor Seyid. No te preocupes. Yo puedo ir a preguntárselo. Espere, por favor. No puede entrar ahí. ¿Hassan se encuentra aquí? Buenas noches. Buenas noches. Soy la madre de Hassan y lo estoy buscando. No lo he visto. ¿Yogan? Ninguno de los dos se encuentra. ¿Y cómo los conoce? ¿Ha venido solo para interrogarme o qué? Mire, señor, no he podido encontrar a mi hijo. Salió junto con Yogan para lo de un trabajo esta mañana. Vine porque Yogan trabaja en este lugar. Y si no están seguros, van a venir aquí. Silencio. Hazlo por tu madre. Sí. Si mi palabra no vale para usted, puede revisar. No sea tímida. Ve alrededor. Verifique si Yogan o su hijo se encuentran aquí. No sea tímida. No sé. No sea tímida. No sea tímida. Métanse. Buenas noches, soy la madre de Hassan. ¿Lo has visto? No. ¿Quién es Hassan? Yocan. Tampoco lo conozco. Acabo de llegar hace una hora. ¿Han visto a unos chicos llamados Hassan y Yocan? No, lo siento. Hassan, te dije que entres. Métete. ¿Los encontró? ¿Sí revisó bien? No pude encontrarlos. Si no están aquí, entonces, ¿por qué me dijo que los buscara? Para que estuviera aliviada. Porque está preocupada. No, no, no. Solo creía que querría saber dónde está trabajando su hijo. Está mejor. ¿Entonces fue usted quien le dio trabajo? Así es. Yocan me lo trajo. Él es un hijo para mí y confío en él. Ahora, Hassan es parte de esto. Creo que lo juzgué mal. Como no me dijo en un principio, yo pensé... Lo siento. Eso es muy bueno. Creo que le va a hacer muy bien a Hassan. Por cierto, me llamo Gulperi. Seguí. Lamento haberlo molestado. Lo siento mucho. Entonces iré a buscarlo a la policía. No es necesario. Son jóvenes. Seguramente están divirtiéndose. Voy a localizarlos a ambos. Regrese a su casa. Hassan regresará pronto. Gracias, pero iré a revisar de todas formas. Señora, sé bien con quién salen. Preguntaré por ambos. Le aseguro que será más rápido. Y lo enviaré a su casa. Si en una hora no aparece, vaya con la policía. Está bien, esperaré. Pero solo esperaré una hora. Mucho gusto. El gusto es mío. Y vuelva cuando quiera. Lamento haber venido así. Cámbiate y regresa a tu casa. Que tu madre no sospeche. Y vuelve mago. T sera másetrónico. Lamento haber venido. Lo siento, mamá. Llegué tarde. No quiero que lo vuelvas a hacer, ¿me escuchaste? Que descansen. Descansa. ¿Qué pasa, chico? Creo que llegaste un poco temprano. ¿No podía dormir? Vine por si me necesitan. Y yo no dejo ningún trabajo a medias. Bien. Ven. Iré al refugio por unos minutos. Ahmed está con la chica. Puedes ayudarlo. Y que nadie entre. Entendido. Gracias. 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 ¿Entiendes? Te desataré. Nos iremos, pero debes confiar en mí. Confías en mí, ¿verdad? Esto no es una trampa, ¿verdad? Siempre cumplo lo que prometo. Gracias. Te tengo. Ven, con cuidado no hagas ningún ruido o silencio. Ven, tranquila. No temas. Ya vamos, ven rápido. Vamos, no te detengas. Por aquí. Ven. Ven. ¿A dónde iban? Métanse. Ahora métanse o les disparo aquí. Ahora. No les estoy preguntando, métanse. Creo que quiere ver cómo devuelo la cabeza. ¡Selen, vete! ¡Selen, rápido! ¡Corre! ¡Ahora! ¿Qué están haciendo? ¡Selen, corre! ¡Selen! 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 ¡Hazan! Dime, ¿estás bien? Bien. ¿Lista? Bien. ¡Vamos! Ven. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres que saltemos al mar? No, ven. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Asalta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te voy a atrapar, ya! Ven. ¡Cuidado! No es tuyo, no lo podrás encender. No te preocupes. Tomé prestado el bote de mi abuelo muchas veces. Todavía me tienes miedo, ¿verdad? No a ti, pero a ellos. Tampoco tienes que temerles, porque voy a protegerte. Nadie puede dañarte mientras esté aquí. ¿Qué ocurre, Yocan? ¡Maldito loco! Dime, ¿en dónde está? ¿Dónde está la chica? Conmigo. ¿Por qué haces esto? Pensé que éramos amigos. Llévala de vuelta. Esto no es un juego, Hazan. La voy a llevar con su familia. Seyid te matará después de esto. ¿Tienes una idea de lo que hiciste? Escúchame, Yocan. Jamás voy a ser parte de este negocio. Los dos me metieron con engaños. ¿Escuchaste? Yo nunca participaría en algo como esto. Así no soy. Díselo a Seyid. Hazan, ¿que no entiendes lo que va a pasar? Te hago un favor advirtiéndotelo. Regrésale antes de que Seyid te encuentre. Ya no me importa lo que me haga, porque yo ya no le tengo miedo. Te encargo a mi madre y a mis hermanos. Escúchame, más le vale a ese hombre no meterse con mi familia. Quiero que se lo digas. Cuando lleve a la chica con su familia, iré con él personalmente. Y podrá hacerme lo que quiera. Cometes un error. Recapacita ya. Vas a hacer que nos maten a los dos. ¿En dónde estás? ¡Maldita sea, Hazan! Escucha, te enviaré una fotografía. Quiero que se la envíes a todos. Tengo que encontrar a este imbécil rápidamente. Dime que entendiste. Vamos. ¿Seguro que no nos encontrarán? Si no nos apuramos, lo van a hacer. Salta. Eres muy extraño. No. Soy una persona. Tú y yo somos similares. No. Nunca había conocido a alguien como tú. Una vez que pueda llevarte a tu casa, no vas a volver a verme. Vamos. Andando. Escucha, quiero que le avises a Yocan. Vinieron aquí en un bote. Y ahora se dirigen a la Plaza Racim. Párate, camina. ¿Caminar hacia dónde? Dame eso, me lo voy a comer. Y después nos vamos. Salen, mira, no quiero ser grosero contigo. Pero tenemos que movernos ya. Puedes comer y caminar. Vamos. Toma. ¿Por qué no pediste uno? No tengo mucha hambre. ¡Hazan! ¡Corre! ¡Tenemos que correr rápido! ¡Vamos! ¡Hazan! ¡Detente ahora! ¡No puedes escapar! ¡Hazan, no dejes que me atrape! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos va a encontrar! Salen, tranquilízate. A correr. ¡Hazan! ¡Hazan! ¡Tus hombres están por todas partes! ¡Es cuestión de tiempo para que te encuentren! ¡Shh! 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 ¡Hazan! ¡Shh! ¡Hazan! Ya. Ven. Vamos. Corre... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah!